¿Qué es lo que está ocurriendo en torno al caso de Cantinflas? Mientras su película ya se estrenó en algunos lugares. Mucha gente habla acerca de qué buena actuación de Oscar Jainada. ¿Qué sucede con la herencia de Cantinflas? Bueno, pues el hijo de Cantinflas dice que va a seguir peleando porque la herencia, bueno, la herencia, las regalías de las películas de Cantinflas no son para él, sino para uno de los sobrinos de Cantinflas. Y el hijo dice que va a seguir luchando. Mario Moreno Ivanova, hijo de Cantinflas, considera que aún no pierde los derechos de las películas que realizó el Mimo de México, a pesar de que ayer, en votación dividida la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rechazó el recurso de revisión presentado por Moreno Ivanova en el mes de marzo. Estoy tranquilo, aún me quedan más recursos, el libro no se ha cerrado, es un cambio de capítulo nada más. Voy a ir hasta el fondo de todo, de todos los recursos que me quedan. Voy a exigir que se vea la verdad de la última voluntad de mi papá, que es su testamento. Y como te digo, todavía no termina, es un capítulo más, pero el libro no se ha cerrado. No se ha perdido todavía nada. La decisión de la Suprema Corte de Justicia es esa, pero te repito, tengo aún otros recursos en donde puedo seguir el reclamo. Mario Moreno Ivanova podría recurrir a organismos internacionales. El hijo de Cantinflas lamentó que el máximo tribunal del país otorgara validez a una cesión de derechos que supuestamente Cantinflas realizó en un hospital en el extranjero antes de morir. Y lo que sí me entristece mucho es que a todos los mexicanos, no nada más a mí en lo personal, nos dejaron desprotegidos. Nos dejan desprotegidos con esta decisión de la Suprema Corte, porque dejan un hueco, un hueco en el sistema judicial, un hueco muy grande, en donde cualquiera se puede ir al extranjero a hacer cualquier tipo de transacción o de traspaso de derechos. Y con el simple hecho de notarizarlo allá, vas, lo apostillas para que sea legal o surtefectos aquí en la República Mexicana, y pues ya, ya con eso te puedes adueñar o apropiar de cosas mediante un sistema que no es el nuestro, no es el aplicable. Sobre el dinero que las películas de Cantinflas han generado en 20 años y que se dice asciende a varios millones de dólares, Mario Moreno advierte que aún no será entregado a Eduardo Moreno La Parade. Yo creo que es lo primero que va a hacer, sí, con esta sentencia, pero te digo, los demás recursos se lo van a impedir, y no es yo en lo personal, sino que legalmente se puede impedir, se puede enviar un comunicado a Columbia Pictures de que el proceso sigue, que hay otros recursos y que no es el definitivo al 100%. Es una de las partes contempladas, es una de las partes que estamos pensando. Televisa Espectáculos, Hugo Trujillo.